Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde me estés viendo. Voy escuchando, te habla Betty Romerito y hoy quiero hacer un vídeo especial para explicarte qué es esto del cambio de algoritmo de Facebook. La gente está todavía muy inquieta con este tema, pensando que ya no vamos a poder hacer publicidad, que ya no vamos a poder tener alcance, que nuestros posts no se van a ver nunca, en fin. Bueno, hay una explicación para todo esto y no debe darte miedo el cambio de algoritmo de Facebook porque es bueno para nosotros, para nosotros como marketers en realidad es bueno. Para esto necesitas entender Facebook. Los marketers, los que nos dedicamos al CPA, los que nos dedicamos a afiliados, los que nos dedicamos a hacer constantemente publicidad en Facebook, debemos entender la red social en la cual estamos haciendo nuestros anuncios, entenderla y dominarla a ser posible. Bueno, lo primero que te quiero explicar es que Facebook es un mundo finito, es decir, no tiene infinidad de espacios para publicitarse, sino que tiene espacios muy determinados, espacios que son limitados. ¿Vale? Vamos a partir de ahí. Antes, estoy hablando antes del 2018, hasta finales del 2017, Facebook en su algoritmo nos ponía a nosotros en nuestros perfiles, ¿Veis? Ese es el perfil personal, anuncios cada 10 posts. Ahora lo ha puesto a la mitad, cada 5 posts. ¿Veis? Este lo voy a dar al inicio, me voy a dar aquí, y vais a ver ahora. Esto es un post normal, 1, vamos a contarlos. Publicidad, vamos a empezar por aquí. Ese es publicidad, ¿Veis? Un sponsor. 1, 2, 3, 4, 5, y publicidad. Empezamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, y publicidad. ¿Lo veis? ¿Qué pasa con nuestros posts? En realidad lo que pasa es que estamos menos tiempo ahora delante de la gente. Antes había 10 posts y un anuncio. Ahora hay 5 posts y un anuncio. ¿Por qué sucede esto? Porque Facebook tiene espacios finitos. No puede permitir que nosotros estemos poniendo constantemente cosas para que la gente se vaya de Facebook. Y como no puede hacerlo, lo que ha hecho es, primero, aumentar la frecuencia. ¿Qué es esto? Ponerlo cada 5. Pero no quiere aumentar tanto la frecuencia para que la gente diga, me voy porque todo esto es solo publicidad. Estos son anuncios clasificados. No. ¿Qué ha hecho? Pues ampliar los sitios donde los podemos anunciar. Es decir, ahora en nuestro administrador de anuncios nosotros tenemos sitios que antes no estaban. Vamos a ver cuáles son esos. A ver, ubicaciones. Si lo tienes en inglés es placement. ¿Veis? Aquí. Ubicaciones. Antes nosotros teníamos un número limitado de sitios donde anunciarnos. Ahora tenemos un número bastante mayor. Voy a darle a editar. ¿Veis? Aquí están todos los sitios donde nos podemos anunciar en Facebook, dentro de Facebook. Evidentemente, cada uno de estos sitios corresponde a algo. y además Facebook nos pone en determinado lugar no solamente por las pujas, sino por el contenido. Lo que no quiere, bajo ningún concepto, es que la gente se vaya de su red social, lo cual es perfectamente entendible. Por lo tanto, ha ampliado la oferta de sitios donde nos podemos anunciar. Por lo tanto, no es malo. ¿Qué va a pasar si ampliamos la oferta de sitios donde nos podemos anunciar? Que nos saldrá más barato. Nos sale más barato porque hay más lugares. Y como ha aumentado también la frecuencia, es decir, cada cinco publicaciones, en lugar de cada diez, como era hasta Senada, pues también nos sale más barato. No tenemos que tener miedo a anunciarnos en Facebook o que ya no se vean nuestros anuncios. Sí que se van a ver. Pero hay que trabajar de otra manera. ¿Veis? Aquí están todos. Noticias. Todo el mundo nos anunciamos ahí. Artículos instantáneos. Aquí ya no nos anunciamos todos, pero aquí nos va a aparecer un anuncio en mitad de un artículo, como si fuese una página web y fuese AdSense. Igual. Igual nos va a aparecer a nosotros. Videos in stream. Aquí en estos videos antes del 2018, cuando empezó a probar Facebook los anuncios en los videos, solo aparecían en los móviles. Ahora ya aparecen en las PCs, en los computadores, en los ordenadores también ya aparecen. Son 12 segundos de video. Los anuncios de videos in stream de Facebook duran 12 segundos. Nosotros tenemos que hacer un anuncio que solamente dure 12 segundos porque es lo único que nos deja para anunciarnos en videos in stream. En la columna derecha, bueno, todo el mundo ya lo sabe, se pone en la parte de aquí, en la columna derecha, que casi nadie usa, porque en celulares no existe, pero en ordenadores sí. Y como cada vez hay menos personas que utilizan el PC, pues va para mobile. Y luego en videos sugeridos, lo mismo, los videos sugeridos tienen anuncios, y los anuncios duran 12 segundos. Instagram. Instagram, ahora mismo podemos anunciarnos, pero es una red muy limitada todavía. Facebook compró Instagram porque ya no tenía huecos para sus anunciantes. ¿Veis? Todo son decisiones de negocio. Nosotros no tenemos que asustarnos porque nosotros también hacemos negocios. Nosotros entendemos que haya comprado Instagram para que tengamos más espacios donde anunciarnos. Y con el Audience Network, lo mismo. Ahora, esto de nativo van en intersticial, antes solamente aparecía en los ordenadores de sobremesa, en los PCs. Ahora aparece en los móviles. Tiene poco que empezó a aparecer en móviles. Y en intersticial, todo el mundo lo sabe, es cuando en el móvil, en nuestro móvil, aparece el anuncio a pantalla completa. Toda la pantalla. Es muy molesto, a la gente le disgusta muchísimo, pero está ahí. Y vende, señores, vende. Tener un anuncio en intersticial, vende. Evidentemente, no sirve para todo tipo de anuncios, ni para todo tipo de ofertas, ni para todo tipo de momentos. El intersticial, básicamente, yo personalmente lo uso para hacer retargeting. Cuando alguien ya me ha visitado, yo hago retargeting con intersticial, pero solamente en esos casos, para uno nuevo, no hago intersticial. Lo hago simplemente cuando ya me conocen. Luego también están los videos sin stream, dentro de las audience networks, los videos con premio, que le llaman ellos, que de momento todavía no está disponible para el objetivo tráfico. Veis, aquí os va a poner esta ubicación, no está disponible para. Pero seguramente lo ampliará. Cuando vea que hay más anunciantes, bueno, pues ampliará su oferta de sitios donde nos podemos poner. En el Messenger ya ha visto que es un buen sitio para poner anuncios. Muchas veces, no sé si a vosotros ya os ha pasado, nos aparecen conversaciones con nuestros amigos y en mitad un anuncio, porque ya podemos hacer anuncios directamente en Messenger. Los mensajes publicitarios, que tampoco está ahora mismo disponible para el objetivo tráfico, pero sí que está disponible para otros objetivos, otro tipo de anuncios. Veis, y aquí aparece, tal como nos lo pone, en el Messenger. Y ya no sabes si es una notificación de tu amigo o un mensaje de publicitario. De momento tienen una gran apertura, un gran ratio de apertura, porque son relativamente nuevos. No tardará mucho, porque ya están haciendo pruebas en que también deje hacer anuncios patrocinados en grupos y ampliará esta oferta. Tendremos más opciones donde anunciarnos y nos andará más barato todavía. Tenemos que hacer bien nuestros anuncios y aprender exactamente en qué anuncio debemos ponernos, dependiendo de la oferta, dependiendo de nuestro público, dependiendo de determinadas cosas. ¿Veis? Si a la gente joven le gustan los vídeos, hombre, pues me voy a poner en vídeos en stream y en vídeos sugeridos. Y en vídeos en stream dentro de Audis Network y en vídeos con premio dentro de Audis Network. Si quiero ir con ofertas muy especializadas que necesiten salir para ir a una landing page, pues voy a trabajar con Messenger y con mensajes publicitarios de Messenger, porque veis que no sirve para tráfico, pero sí sirve para otras cosas, para conversiones, por ejemplo, sí que nos va a servir este tipo de anuncios. Por lo tanto, amigos, no debemos tener miedo al nuevo algoritmo. El algoritmo no hace más que limpiar lo que es basura. Nosotros como marketers responsables no hacemos basura. En otro vídeo más adelante os explicaré los cambios en cuanto a la forma de hacer anuncios. Ya no es tan sencillo, ya no va a permitir los famosos clickbaits que son títulos exagerados, cosas exageradas. Veis, este es otro de Habana Club conversando con bla, bla, bla. Veis, el tipo de anuncio es distinto. Ya no es como antes y no tiene ningún comentario negativo y es una bebida alcohólica. Por lo tanto, sí deja hacer anuncios de bebidas alcohólicas. Simplemente hay que saber hacerlos. Sobre todo este tipo de anuncios en Messenger son útiles para cosas que están prohibidas. Dietas, dating, píldoras de adelgazar, vitaminas, nos sirven bastante bien porque están bastante ocultos y van directo al público que estamos a su inbox. Tampoco tienen que verlo en un muro y no está expuesto para que la gente se vaya desde Facebook. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya servido, que entendáis que el algoritmo de Facebook no es malo, que al contrario, nos va a ayudar a los buenos marketers, a los buenos anunciantes a tener más opciones, a que nos salgan más baratos los anuncios y a vender más que a fin de cuentas. Eso es lo que estamos buscando. Tener más exposición, vender más y por lo tanto tener más ingresos en nuestros negocios o en nuestras redes de marketing. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos en un siguiente video. Espero tener tiempo para explicaros un poquito lo que es clickbait y cómo hacer un anuncio realmente vendedor. Hasta la siguiente. Que tengáis buen día. Me despido de vosotros. Soy Betty Romerito. Aquí abajo tenéis todos mis datos de contacto por si queréis contactarme y tenéis dudas. Simplemente me escribís o me contactáis en mis redes sociales. Un saludo y hasta la siguiente.